Alejo apúrate por favor Llevamos dos horas Dos horas intentando hacer algo y nada Ya estoy en el skip block Ah mira aquí estás ¿Los comandos siguen siendo los mismos? Si, 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 si ¿Quién graba la isla tuyo? Is... Invite... Yerril Pat Te acabo de invitar Ok Is... Reje... Hola ¡Hola! Tienes casa ya y todo No, me lo di el juego, sí Ok Ok, yo me quedaba con las botas Y con el casco, ¿verdad? Ok, esta es nuestra pequeña isla Aguanta, déjame cerrar la puerta ¡Oh! Tenemos una llamita O quisiera decir Flamita ¿Entiendes? Porque... Porque llama es... Fuego y... ¡Ah! Tan chiquita y bonita Tengo herramientas de piedra, ¿y tu? Tampoco Perfecto ¡Ah! ¡Tenemos una flamita! ¿Qué perra? ¿Si cierto se llama flamita? Sí Pues de qué lo dijiste De qué estúpido de verdad es Ay... Yo, yo, yo ya estoy... Yo no sé tú, ya estoy talando a esto Eh, yo estoy talando debajo de ti No hay carbón, ¿verdad? No estoy seguro Eh, ¿podemos quemar madera para hacer carbón? Pues sí, quema madera ¿De qué te ríes? 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 ¿De qué ríes? ¿De qué ríes? Mira, hay madera en el... En el... Aquí en la cueva ¿Cómo se ve? Que no sabe nada de competitivo ¿Y eso qué tiene que ver con competitivo? Nada es un meme Pero... Ah mira, tenemos cama ¿Podemos dormir? ¿Duerme? Eh... No se hace de día ¿Sí has dormido? Eh... No Por eso no se hace de día Porque no te dormiste Ah, a mi miedo No descansaste bien Tienes que descansar muy bien el... Es que es el insomnio Es el insomnio por la cuarentena Exacto, te... Wey, tengo un insomnio que dices No manches Eh, allá veo algo ¡Oh no! Has retirado 50 bloques de piedra ¡Felicidades! ¡Woo! ¿Te quedaron logro por eso? ¡Felicidades! No... ¡Felicidades! No estás... No estás... Ah, no, sí fue a mí Espérate Anda... Yo pensé que... Ok... ¡Ya soy demoledor! El pato evita el acceso... Acesivo de mayúsculas, por favor Por favor que no te baneen Barraís Ok Creo que podemos ir como a un lugar así para picar piedras Odio los amigos falsos ¡Ay Dios! ¿Alguien sabe hacer una granja de sandías automáticas? Pues... Sí Busca en YouTube Ven No, gracias Mi... Mamá... Pasa por mí No rompas todo, 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 todo el saspe, porfa ¿Por qué no? Para poder expandirlo y que crezcan animalitos Aparezcan animal Ah, claro... Bueno, espérate... Entonces déjame... Hacer algo tal que así Listo No sé qué estás haciendo Salve la población Buenísima ¿Quitamos la casa o ya la dejamos? Yo creo que la quitamos, ¿no? ¿Qué decir? No es como que vayamos a vivir ahí Aparte... Sí, tampoco es como que lo vamos a usar No es mi estilo No, ok, vamos a subirla Cubumos la madera ¡Destruyámosla! No, sí sé destruir, sí sé... Hay que empezar con los generadores, eh Como de piedra y así ¿Deberíamos, sí? ¿Sabes cómo hacerlo? Porque no quiero cagarles ¿Sabes cómo hacerlo? ¡Por supuesto que sí! Alejo, me ofende que me preguntes ¿Acaso piensas que no sé? Exacto Mira, ya voy, ya voy, ya voy No, espérate tantito, espérate tantito ¡Otro! ¡Otro! Ok, increíble Alejo, no vaya a ser ¿Cuántos bloques tiene que parar el agua? Hace una prueba primero Ponlo, 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 ponlo ¿Qué estás haciendo? Aquí va a ir la lava La lava corre ahí Y aquí se crea el de este Mientras el agua está en esta esquina Sí, 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 sí Y la lava... aquí ¿Ahí está? No, espérate Alejo, no, creo que... No, porque el agua está así gavapo No debe correrse Ya tenemos granja automática Lagueada, pero automática Debería ver como la tienda, eh A ver Lo hay, lo hay Barraíz Cerrarís la calificación y la configuración de isla Generador ¿Qué es para bloques que pueden obtener en el generador según tu nivelista? Estoy, estoy en la tienda, estoy en la tienda ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va la tierra? ¿Cómo va la tierrita? ¿El pasto? ¿El pastito? ¿Cómo va? ¿Ya avanzó? Un poquito, sí Pero ya tenemos nuestro arbolito No tengo hacha, fíjate No vuelves a hacer ese sonido Hola, Flamita, ¿cómo estás? Oye, ¿y si le tiro el vacío? ¡Ay, yo sí le puedo hacer daño! ¡Me está escupiendo! ¡No, Alejo! Ahora te odia Ahora te odia para siempre Lo vas a tirar al vacío Lo vas a ver No, ¿qué te hizo papá? ¿Cómo que papá? ¿Todo eres a mamá? Obvio Para que hacerte daño Si puedes hacer 4 trop Olvíalo Te salió muy bien, ¿eh? Creador de cristal Comentado cero veces Del máximo de dos Ok Tenemos que ser cristal ¿Cómo conseguimos arena? En la tienda, tonto Ok, ¿cuál era la tienda? La que estaba cerrada 11.45 ¡Oh! ¡Alejo! ¿Qué? ¡Flamita ha crecido! ¿En serio? Sí, está muy grande ¡Qué bonita! ¡Flamita! ¡Mua! ¡Ay! Aún recuerdo cuando eras apenas una bebita ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Flamita! Ok Ahora es una flema Ahora es una flema ¿Cómo, cómo? ¡Uh! ¡Ya soy de un moledor! Un moledor novato Acabo de ver que sacaste Fuegos artificiales de ti Sí Sí, ahorita yo también debía hacer eso Pero yo no tengo A ver, yo también quiero picar ¿Cuántos tengo que picar? 50 Ok, ¿y cómo sé cuántos llamo? Ni idea Ahí está, demoledor Ok, ya te voy a sacar Fuegos artificiales Entidades... Ok, entidades asesinadas Pescado atrapado Huevos lanzados Número de tradeos Plantas fertilizadas Distancia recorrida en Minecraft ¿Y esto? A ver... Fácil Bueno, Alejo Voy a andar corriendo en círculos Si me permites ¿Aberto semilla por qué? Alejo Alejo ¿Qué quitaras semilla? No la encuentro La semilla no te la da después de aplastarla ¿Eh? No te la da después de aplastarla ¿En serio? No sabía Ya lo sabes ¿Es en serio? Uno creyendo que ya sabe todo de este juego Después de estar jugando por tantos años Y todo se va No, Alejo Tú lo menos ves bugueado La verdad es... Está bugueado No, Alejo No, Alejo Mira... Mira tenemos que añadir azúcar al menos Al menos Seguro que no sabía eso Era mi calabacita Era mi calabacita Perdona, Alejo Mi perdonas No te perdono Oye, no puedo entrar Fuera de broma Todavía pude Solamente si hago mucho... Un nuevo día comienza aquí En las fronteras de... Patolandia ¿Cómo se va a llamar esta isla? ¿Cómo la vamos a poner? Vamos a ponerle... Necesitamos un nombre... Un nombre original, Alejo Di algo Di cualquier palabra Eres cago de patos No, yo qué sé No, la palabra que se te ocurre Dilo, Dilo, Alejo Dilo Oh no Rápido, reinicio Reinicio Como no dijiste nada Se va a llamar... The... Reinico... Iceland Ok, supongamos que es el reinicio de tantas áreas que nunca hemos terminado ¿No crees? Mmm... No sé Semblan como que todas juntas en una sola Está work in progress Está work in progress el nombre de la isla La isla está aún en work in progress Tenemos a Flamita Y a Monita Ay, qué bonita Flamita WTF No me quiso Flamita Ahí está Flamita No, no me quiere A ti no te quiere Alejo Shoo 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 Fuera, fuera, fuera ¿Por qué? WTF Oh no, malvo... Un animal No! ¡Ataca! Al ataque Flamita Fulanita Este nombre es tan wholesome Yo también quiero darle... Que se llamó... No, le pegaste Ya no te quiere Vamos Fuera No, no mires a tu papá Te pegó Te pegó Te pegó Dije que No Hey Ya no quiero la madre ¿Cuántas cosas tú tienes? No lo hagas Ya ni uno Dámela Dámela Lastimaste a Flamita No ¿Cómo puedo confiar en ti después de No le pegues? No No Flamita corre Flamita Debe de ponerse tan cerca de su Toma Nice Así se muestra quién manda Oh la madre Oh nice Hora de talar No, no te hagas así No te hagas así ¿Por qué no? Hora de darlelo en curvita para que puedas subir por ahí ¡Eso estoy haciendo! ¡Eso en el gume! No Te lo dejan cargado Sí porque se ve que tú no sabes hacer nada No, no, no me di cuenta Entonces se muere ¡No! No Que me banearon ¿Por qué? Porque volar no está permitido Desapareció ya Mita ¿Qué? ¿Desapareció ya Mita? Sí ¡Yofrenita! No, no te creo ¡No te crees! ¡No, porque estaba de alejo! ¿What? ¡Qué cool! Adiós ¡No! A lo mejor noto que como soy tan alto Pues dice Ah, pues está la llamita, ¿verdad? Pero también está el aguita Y pues No la tienes No la tienes, no la quitas Sería una lástima que la llamita Se cayera, ¿no? ¡Ahora no, no! ¡Alejo! ¡No! ¡No! Estoy intentando arrastrarlo hacia el otro lado Deja aquí una escuadra, porfa Para llevar el agua para allá ¡No! 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 ¡No, Alejo! ¡No! ¡Flamita, porfavor! ¡No! ¡No! Tu papá quiere matarte Pero estamos encerrados con él No podemos hacer nada más Típica novela mexicana Típica novela mexicana Típica novela mexicana Típica novela mexicana La quité pues Típica novela mexicana ¿Ya se expandió la tierra? ¿Ya se expandió la tierra? Sí, mira No es cierto, se expandió el pasto, soquete Sería una pena que alguien quitase este bloque Tengo una espada y no tengo que usarla contra una llama ¡No! ¡No! ¡Flamita! ¡No, Flamita! ¡No! ¡No, no! ¡No lo harías! ¡Se va a realizar esta cosa! ¡No! ¡Yo te saludaré, Flamita! ¡Ah!